¿Qué tal chicos? Rápidamente les traigo un nuevo video donde vamos a ser directos y claros, no como en otros lugares, explicándoles cómo utilizar su suscripción de Game Pass en cualquier otra cuenta donde no lo tengan pagada de la consola. Primeramente vamos a fijarnos que en nuestra cuenta principal tengamos habilitada la opción de personalización y mi Xbox principal. Vamos a checar que esté habilitada la casilla para que todas las demás cuentas que estén dentro de esta consola puedan utilizar los juegos ya sea online o también sin conexión. Primero vamos a entrar al Gears of War 3, vamos a ver que lo tenemos ahorita con dos perfiles, pero lo vamos a iniciar con este. No va a haber ningún problema y ahorita lo vamos a iniciar con un perfil que no tenga Game Pass, tanto online como offline. Como vemos aquí sin ningún problema va a entrar, así que no va a haber ningún detalle con eso. Después nos vamos al menú, vamos ahora a checar que podamos seguir utilizándolo desconectado. Ya no tenemos conexión a internet y ¿qué les parece si en esta ocasión abrimos Psychonauts 2? También es un juego que tenemos descargado de la Xbox Game Pass. En este caso pues como vemos va a ejecutarse sin ningún problema, suele tardar un poquito este juego en habilitarse, pero si vemos que ya empezó a cargar la pantalla inicial es porque el juego ya inició, ¿ok? Aquí ya nos podemos ir al menú y todo lo que quieran, pero el juego ya inició. Después nos vamos a checar con otro perfil que tenemos habilitado chicos. Nos vamos a ir a TDZ2, es el perfil que tenemos sin Game Pass. Aquí como podemos ver en el mismo nombre no nos dice que esté comprado Ultimate ni nada por el estilo. Vamos a cerrar este juego y vamos a cerrar Gears of War también, ¿ok? Nos conectamos o nos metemos al juego. Hay que recordar que este juego está en Game Pass. Todos estos títulos que estamos probando están en Game Pass y con esta cuenta no tenemos comprada la suscripción, ¿ok? Sin problema podemos entrar y estamos offline, estamos sin conexión. Nos salimos. Vamos a cerrar el juego. Vámonos a Halo Infinite, también un juego que está en Game Pass. Sin ningún problema va a poder entrar. Solamente tenemos que checar chicos que tengamos habilitada la opción de mi Xbox One principal. Eso sería todo. No ocupamos más. Habilitando eso en la cuenta donde tengamos la Game Pass comprada, pues vamos a poder utilizarlo en cualquier otra cuenta mientras esté aquí en la consola sin conexión. No hay ningún problema, ¿ok? Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Y nos vemos en la próxima emisión o en un próximo video de Tecnodroidizados. ¡Tua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!